¡Snook! ¡Snook! ¡Me enteré de la búsqueda del espíritu! Hola, Bob. También íbamos a preguntarte. Bien. En eso estaba pensando y entonces se me ocurrió algo horrible. ¿Qué pasaría si el espíritu del árbol fuera... fuera... fuera una gran hormiga? Bueno, podría ser de... de cierta forma. ¿En serio? Sí. El espíritu del árbol está en todos nosotros. En todas las criaturas que viven en el árbol. ¿Ven? Y díganme qué pasaría si fuera una hormiga en particular. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Rompiste el árbol! ¡Y está vivo! ¡Y tú! ¡Ah! ¡Ay! De veras, de veritas que no fue mi intención. ¿Ahora qué pasará? ¡El árbol está roto! Tranquilos. Miren el árbol. Sigue aquí. ¿Sí? ¿Sigue aquí? Los árboles son muy fuertes. Solo porque se rompe una rama, el árbol no muere. Está bien, amigos. Ya tuve suficientes emociones por hoy. Espero que pronto encuentren al espíritu. Ahora me tengo que ir. Adiós. Adiós, Bob.